Ay lunita, redondita, que la espuma de tu luz bañe en mis noches Ay lunita, redondita, dile que me has visto tú Se te o la vida, que me quieres a pesar de lo que dices Pues llevamos en el alma cicatrices imposibles Devorar En tu reflejo, donde brotan mis sueños eternos Tú y yo no es el amor que te tengo y no vivo sin ti Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar Me importas tú, y tú y tú, y solamente tú, y tú y tú Me importas tú, y tú y tú, y nadie más que tú